Un festival en el que esta tarde se proyectarán los primeros cortometrajes en total y hasta el 15 de junio, Sonia Badía, podrán verse 76 cortos. Diez de ellos los vamos a poder ver a partir de las 5 de la tarde en este Teatro Olimpia, que es uno de los puntos neurálgicos de este festival. En la primera sesión vamos a poder ver La Noria, que es uno de los cortometrajes más premiados este año, cuyo director, Carlos Baena, ha trabajado para Pixar en títulos tan conocidos como Toy Story o Los Increíbles. En total se van a proyectar 76 cortometrajes hasta el próximo viernes y toda la ciudad de Huesca se ha volcado con el cine. Si algo caracteriza a la ciudad de Huesca estos días es el cine. No solo en las salas, también en sus calles y en los escaparates que se han entregado al séptimo arte. Este, por ejemplo, está dedicado a la ganadora del premio, Luis Buñuel. A partir de esa foto central que tiene ese marco tan espectacular, hemos ambientado el resto del escaparate como si fuera el escenario donde ella estaba en ese momento de la película de Tacones Lejanos. Hoy las visitas guiadas se centran en lugares tan emblemáticos como el Casino, sede del Festival de Cine desde hace 47 años. Aquí nos recuerdan que en esta plaza ya se proyectaban películas mucho antes. Colocaban hasta tres o cuatro cinematógrafos donde se proyectaban películas, al principio documentales, después pasaron a proyectar películas de ficción. El festival cuenta con un presupuesto de unos 200.000 euros que revierten directamente en el territorio. Viene mucha gente. La verdad es que el Festival de Huesca cada vez tiene más aceptación y es más reconocido a nivel mundial. Entonces viene gente de todos los países y para los servicios de Huesca también es una ayuda, es un impulso. 76 cortometrajes de 29 países entran a concurso y muchos de sus directores viajan hasta aquí. La verdad es que llegamos ayer nomás. Venimos de Chile participando en la competencia de cortometraje del Festival de Cine de Huesca. Y hasta ahora lo que hemos conocido es muy bonito. Este año se esperan superar los...